Buenos Días Luego de esa pausa comercial continuamos con más del programa y hoy tenemos el placer de tener por acá en el C de nuestra estimada Jacqueline Escoto ella es parte de Miembros de Acción por la Unidad Mundial una comunidad enfocada en llevar buenas vibras desde el yoga y otras actividades hoy vamos a hablar acerca de la celebración del equinoccio de primavera con una actividad que van a estar llevando a cabo el día de mañana vamos a conocer de esto y como usted puede ser partícipe mi estimada Jacqueline, buenos días y bienvenida buenos días, gracias bueno, bienvenida nuevamente la vez pasada estuvimos platicando un poquito acerca del yoga y obviamente las diferentes acciones como las personas se pueden también involucrar para poder certificarse y también para poder aplicarlo pero hoy no tenemos una excelente invitación de actividad que llevan a cabo mañana comentamos de esto así es, bueno, mañana, sábado vamos a estar compartiendo 108 saludos al sol en el parque japonés a partir de las 3 y media de la tarde en celebración de una de las estaciones del año más bonitas que es el equinoccio de primavera ok, esto es mañana algo tan interesante es que esto obviamente es el inicio es como el cambio, estamos hablando de las estaciones bueno, esto, ¿qué hace? cuando hace este tipo de terapia o ritual ¿qué efecto tiene la persona a llevar a cabo esto? ¿y por qué, mamita? bueno, de hecho el equinoccio de primavera cae este lunes entonces, bueno, si desean sintonizar con los tiempos, bienvenidos, ¿verdad? pero lo estamos haciendo este sábado para que invitar a la comunidad de Managua a la comunidad de personas que tenemos libre los sábados para participar entonces, desde la perspectiva del yoga parte de la filosofía también es sintonizarnos con los tiempos que compartimos todos los seres humanos en la tierra entonces, dentro de esos tiempos estamos el equinoccio de primavera el solsticio de verano solsticio de invierno y el equinoccio de otoño en este caso, los 108 saludos al sol es un representante de final de un ciclo e inicio de otro entonces, es una buena manera de empezar 108, bueno, es un número así como que tradicionalmente en el yoga tradicional representa muchas cosas pero, se dice también de que 108 es el diámetro o sea, el diámetro del sol que tiene en distancia con la tierra y también 108 es el diámetro de la luna en distancia con la tierra entonces, hay mucha simbología ahí detrás el 1 tiene que ver con la unidad el 0 con la vacuidad y el espacio y el 8 con el eterno entonces, es una manera representativa de activar nuestro cuerpo físico con la práctica de los saludos al sol en fin, de un ciclo que tiene que ver el solsticio de invierno y el seguimiento del equinoccio de primavera estamos viendo unas imágenes y imagino que esa es parte de lo que es el ritual de los 108 saludos al sol ¿quiénes pueden llevar a cabo esto? porque la persona que quiera hacer partícipe mañana dice, oye, yo lo quiero hacer pero hay posturas difíciles no pasa a cualquier persona ¿cómo es esto? pues, en las imágenes que vemos hay diferentes posturas sí, bueno, los saludos al sol es una de las, digamos prácticas básicas del yoga es un estiramiento completo al cuerpo vamos a estar profesores certificados de nuestra escuela es decir, van a estar en buenas manos vamos a guiar variantes para principiantes para intermedio, para avanzados va a haber la suficiente cantidad de profesores también como para asistir a la práctica bueno, Yoga Urbano Managua que es la plataforma que está permitiendo de Acción por la Unidad Mundial a llevar a cabo pues, este, esta actividad pues, ya tienen experiencia en que es llevar prácticas de esta naturaleza ya hemos compartido otras en otras ocasiones también entonces, es dar la oportunidad de que más personas que no han tenido la vivencia pues, puedan animarse a participar ¿cómo tienen que ir vestido, por ejemplo? con ropa cómoda, preferiblemente que les permite respirar de su abdomen por lo general, yoga el principio básico es la buena respiración oxigenación del cerebro circulación de la sangre entonces, queremos ocupar ropa que nos permita eso que nos sintamos cómodos en las posturas como puede ver una imagen hacia arriba, hacia abajo hacia los lados entonces, que la vestimenta no sea un distractor para que podamos realizar la práctica lo más seguramente posible y me dijiste también que comentabas ahorita antes de entrar al aire que mañana tienen una buena noticia hablando de certificación a todos los que... sí, por lo general siempre aprovechamos las ocasiones en que Acción por la Unidad Mundial va a compartir una actividad para hablarles y mencionarles de que también nosotros compartimos certificaciones en 200 horas así como 300 horas ya tenemos alrededor de 5 generaciones graduando de la comunidad de Managua también de Esteliz bueno, cualquier persona bienvenida de Nicaragua que quiera recibirlo las certificaciones en yoga es una muy buena y bonita manera de empezar un camino en yoga en comunidad realmente es una herramienta que queda para la vida ya sea que lo queramos aplicar como profesores de yoga o bien ocuparlo para nuestro propio crecimiento interior el yoga es una ciencia universal de herencia milenaria de la India y realmente es una herramienta más que está ahí para aportar a nuestra salud y bienvenido ¿verdad? todo lo que sea para mejorarnos entonces mañana usted vio a un televidente a partir de las 3 de la tarde ¿verdad? 3 y media en el parque japonés usted sabe perfectamente la mayoría de Managua no se le queda si usted no vio aquí en Managua y en el departamento no se preocupe está en un lugar céntrico en Colombia de los Robles y usted puede ser partícipe de ella y aquí es totalmente gratis y solo tiene que ir con una vestimenta cómoda para poder ser partícipe de ella y disfrutar pero ¿cuánto día está de esto? bueno, también recordar que si tiene su mat llevar su mat yo urbano suelo compartir mats pero si tienen uno personal pues mejor digamos por tener más personas así es ¿cuánto tiempo más o menos dilata la actividad? bueno aproximadamente una hora creo que una hora es suficiente pero bueno 108 saludos al sol si nunca se han practicado antes pues dependiendo de cada quien pero es una invitación ¿verdad? si no se hacen los 108 los terminan más tarde en la casa o el siguiente día pero ya va a compromiso personal excelente y usted puede perfectamente también conocer más acerca de las certificaciones como yo mencionaba ya que ahí si usted quiere para llevarlo de manera profesional o también para aplicarlo en su día a día que mejor con esto que usted mañana puede conocer en los cuales son de 200 a 300 horas ¿verdad? que se pueden aplicar ¿qué es lo que usted quiere? si en este caso estamos priorizando las 200 horas para que luego podamos tener suficiente comunidad de gente formada en 200 para ver las 300 porque es un requisito en cualquier escuela estas certificaciones están avaladas por la Yoga Alliance y es en amistad con West East Yoga Center de San Luis, Missouri con el profesor Jaime Sánchez y aquí los representantes son Fernando Salinas de Yoga y Cultura Interal Managua y de ahí pues todos los que conectamos con el yoga son bienvenidos ¿y la certificación se lleva acá o acá? sí bueno nosotros ¿es el profesor o virtual? tiene dos modalidades la modalidad a nivel virtual es siempre está es en más que todo las clases que son teóricas también unas que otras posturas pero bueno esto fue contemplado en el tiempo de que la pandemia todavía estaba muy reciente pero definitivamente que el yoga es más práctico y sobre todo para entender y conocer las posturas me aseguro hacerlo en presencial por ende serían aquí en Managua ok ¿el cupo es abierto o hay un cupo limitado? pues abierto abierto totalmente usted perfectamente va a ser un cupo porque usted va a tener el cupo para poder obviamente ser parte de estos cupos ¿me venían a poner niños también? todos pueden venir niños, adultos sí es abierto para todos como le digo vamos a ver profesores con experiencia entonces vamos a saber guiar según la capacidad de cada practicante ¿y en qué parte del parque va a poner plaza? usualmente en el como en el bueno le diríamos como shala pero es como está entre el parque entre el espacio del basquetbol en la placita en la mini placita en Nicaragua le diríamos un ranchito correcto en la India una shala en la entrada principal del parque japonés usted entra a pie ahí está enfrente sí no se van a perrar vamos a estar qué bueno entonces ahí está la invitación usted lo pega porque ¿cómo aparecen? para poder conocer más acerca de lo que es yoga urbano de lo que es también el instituto bueno yoga urbano lo pueden encontrar como yoga urbano en Managua en Facebook acción por la unidad mundial en Nicaragua también pues tenemos los profesores como Dalia Gutiérrez que tiene su propia página de ahí pues sabemos profesores que representamos otras instancias yo represento al instituto de promoción de yoga de luna pero de ahí pues realmente que todos lo pueden ver en los iconos que están en el vano voy a llamar al celular telefónico que estaba apareciendo en pantalla para que usted conozca mucho más y sea partícipe de esta actividad y mañana 108 saludos al sol esta es la celebración del equinoxio de primavera el cual el instituto urbano está realizando ahí en el parque japonés y va a estar también en este tema de aquí en el spot y también un grupo de excelentes docentes y también para que usted aprenda un poquito más de yoga mi estimada muchas gracias gracias siempre y justamente por acá así que nos vemos hasta la entrevista nos vamos a ir a pausa y venimos con más de la revista reconocimientos denuncias quejas y sugerencias envíelas a canal 12 programa buenos días nicaragua residencial bolonia o llámanos a los teléfonos 2266-0691 2266-9983 2266-9984 escríbanos a nuestro correo electrónico canal 12 arroba canal 12 punto com punto ni redes sociales facebook noticias 12 nicaragua youtube canal 12 nicaragua twitter arroba canal 12 nic visita nuestro sitio web www.canal12 punto com punto ni www.canal12 jacob www.canal12 www.canal12